Las proporciones y la solidez de la arquitectura moscovita hablaban de una sociedad que confiaba plenamente en su propio destino. En este ambiente surgió una importante élite intelectual y la música y la literatura rusas alcanzaron cotas altísimas. Fueron los propios escritores rusos, hombres como Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov, los primeros en ver las sombras que se cernían cada vez más sobre una sociedad irremisiblemente condenada. Para los millones de súbditos del zar, analfabetos, pobres y oprimidos, la iglesia era la única fuente de esperanza y consuelo. El orden social había permanecido inmutable y parecía que lo sería siempre. Estaba fijado por el protocolo, sancionado por la ley y plasmado rígidamente en una forma de vida que la mayoría de Europa había abandonado hacía mucho tiempo. En su vida privada, el zar Nicolás era un hombre amable, tranquilo y tímido y el suyo era un matrimonio por amor. Con Alex, el mundo entero ha cambiado para mí. La naturaleza, la humanidad, todo. Todo me parece bueno, amable, feliz. La zarina Alex correspondía a su amor y le otorgaba sus consejos. Hemos sido puestos por Dios en el trono y debemos conservarlo sólido y transmitirlo intacto a nuestro hijo. Y cuánto más fácil no es ser un monarca absoluto que uno que ha jurado una constitución. Bueno, queridísimo, escúchame. William G. Hardy, el novelista inglés, tuvo oportunidad de ver al zar. Vi al zar en 1913. Era el tricentenario de la dinastía romano y él volvía a través del palacio de invierno de la catedral de Kazán donde se conmemoraba el acontecimiento. Acababa de tomar la Sagrada Comunión y allí estaba cruzando aquel inmenso palacio de invierno en un coche pequeño, muy elegante. Iba solo y llevaba una capa de mar de acibelina. Tenía un aspecto magnífico. Sus ojos eran azules, de un azul como el cielo de primavera. Iba solo en el pequeño coche y recuerdo la expresión del cochero que era de gran ansiedad, como si llevara algo muy valioso que temiera dejar caer. Ambos lados galopaban los cosacos con espuelas y un aspecto tremendamente fiero. Y naturalmente, todos los que estaban en la plaza se quitaban el sombrero. En el censo ruso, el zar figuraba con la profesión de terrateniente. Poseía como propiedad personal más de 6.000 millones de acres, más de la mitad de toda la tierra de Rusia. Él y otros 130.000 propietarios eran los dueños del 95% del país, un imperio que se extendía a casi 7.000 millas de Alemania al Japón y del Ártico al Mar Negro. Para la mayoría de ellos era inconcebible un cambio. Pero había excepciones. El conde León Tolstoy, por ejemplo, propietario además de novelista, era muy querido por sus campesinos. Cuando murió, le lloraron como a un padre y en su entierro llevaban pancartas que rezaban En memoria de tu bondad. Antes de morir, trabajadores, me gustaría explicaros lo que he estado pensando sobre la situación de opresión en que os halláis. ¿Os veis obligados a pasar vuestra vida en la necesidad y el trabajo fatigoso, mientras otros que no trabajan en absoluto se benefician de lo que vosotros producís? Sois esclavos de estos hombres y esto no debería ser así. La mayoría de los campesinos rusos no tenían ninguna razón para querer a sus propietarios. El resto de Europa había abandonado la esclavitud hacía siglos, pero en Rusia los hombres no dejaron de ser propiedad de sus amos hasta 1861. Al comienzo de este siglo muchos vivían peor como hombres libres que como lo habían hecho siendo esclavos. El progreso era tan doloroso y tan lento que una familia podía morir sin haber visto ni siquiera un resquicio del mismo. La vida era una sucesión de estaciones entre el nacimiento y la muerte. Un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Un tiempo de comer y un tiempo de ayunar. Los campesinos eran ignorantes y estaban desunidos. No sabían nada de política ni de filosofías socialistas o revolucionarias. Lo que sí sabían era pasar hambre y temer a la autoridad. La abolición de la servidumbre introdujo un cambio en la vida de los campesinos. Ahora podían dejar la tierra y millones lo hicieron. Sabían muy poco de lo que les deparaba el futuro solo que no podía ser peor de lo que dejaban atrás. Acudieron a las ciudades Kiev, Moscú y especialmente San Petersburgo la ciudad industrial que más rápidamente crecía de toda Europa. La hermosa capital del norte donde la prosperidad seguía trotando tranquilamente por los puentes sobre el neva. Pero en la nueva zona industrial de la ciudad los prófugos del campo no habían conseguido escapar ni de la pobreza ni de la sordidez. Sencillamente habían cambiado una sujeción por otra. Seguían siendo jornaleros ahora jornaleros urbanos. El principal soporte de la industria eran las inversiones extranjeras. Francesas, alemanas y británicas para el acero y francesas principalmente para el carbón. En los diez años que precedieron a la primera guerra mundial la producción industrial rusa se duplicó. Sin embargo su productividad seguía siendo la más baja de Europa al igual que la mayoría de los salarios por no hablar de las condiciones de trabajo. La del petróleo era la única industria en la que Rusia estaba tradicionalmente en cabeza y sin embargo era precisamente aquí donde las condiciones de trabajo eran con frecuencia más primitivas que en ningún otro sitio. La vida había cambiado pero no mejorado. Fue en estas grandes industrias donde los hombres pudieron reunirse por primera vez para hablar de sus problemas y plantear acciones políticas. Una nueva palabra se introdujo en su vocabulario habitual. La palabra revolución. Mientras tanto lejos de las fábricas y del descontento la Rusia imperial seguía divirtiéndose. la Rusia. La Rusia. El zar y la zarina eran felices cuando se reunía toda la familia. Al ser el propio zar muy aficionado a la fotografía, muchos de sus momentos de asueto fueron registrados por las cámaras cinematográficas del momento. ¡Suscríbete al canal! 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 archivos de la policía secreta se hacía cada vez más grueso. Consiguió escapar de ellos varias veces, pero al final fue inevitable que le capturaran. Lenin fue detenido en las navidades de 1895 y pasó 14 meses en la cárcel sin haber sido juzgado. Hacía ejercicio para mantenerse en forma y recordando la tinta invisible que empleaba de niño, consiguió hacer llegar panfletos e instrucciones a los amigos que se encontraban libres. A los 27 años fue desterrado a Siberia. Lenin soportó con facilidad aquel confinamiento. Tenía su propia casa y tiempo para cazar, patinar, pasear y discutir. Y tiempo para pensar. Aprendió a ser paciente y utilizó Siberia como entrenamiento para la revolución. Desde allí envió una carta a otra exilada llamada Kruskaya. La respuesta de ella fue sencilla. Si he de ser tu mujer, lo seré. En la primavera de 1899 las autoridades tuvieron el detalle de permitir que se casaran. Éramos jóvenes y acabábamos de casarnos. Nos queríamos apasionadamente y nos olvidamos del exilio. Durante un tiempo para nosotros no existió nada más que el amor. Pasada la luna de miel, emprendieron sin tardanza una traducción de la historia de los sindicatos. Desde su exilio de Siberia, Lenin había proyectado un nuevo periódico revolucionario. Iskra. La chispa. Fue entonces cuando Ulyanov empezó a firmar como Lenin. Iskra tenía que ser introducida en Rusia clandestinamente y el primer número se publicó en Alemania en 1900. Pero los impresores estaban nerviosos y hubo que trasladar la sede a Inglaterra. Había niebla cuando Lenin y Kruskaya, liberados del exilio, llegaron a Londres por primera vez. Alquilaron dos habitaciones en Kingsbury y a la casera no le hacía ninguna gracia que Kruskaya no llevara alianza. Entre las personas que conocieron a Lenin en aquella época se encontraba una muchacha de 17 años, ahora la señora Zelda Coates. Conocí a Lenin en casa de mi hermana. Y la primera impresión que recuerdo es la de un hombre bastante bajo, enérgico y de ojos muy expresivos. Casi calvo, por lo que recuerdo. Y con el pelo, bueno, casi pelirrojo. Mi hermana tenía varios hijos. Y otra cosa que me impresionó fue lo bien que se llevaba con los niños. No solo les hacía carantoñas y esas cosas que se les hacen a los niños, sino que entraba en el espíritu de sus juegos. Se ponía a jugar con ellos y se reía tanto como los niños, e igual de alto. Se ofrecía para dar clases de idiomas. Necesitaba el dinero para mantener saneada Iskra. El periódico se hacía en una imprenta pequeña de Cracker Glee a la sombra de la parroquia. Allí trabajaban a menudo hasta bien entrada la noche corrigiendo pruebas, Lenin, Kruskaya y un puñado de revolucionarios rusos. Una organización revolucionaria ha de estar compuesta básicamente por personas cuya ocupación principal sea la revolución. La organización no tiene por qué ser amplia, pero debe ser lo más secreta posible. A Lenin le gustaba observar Londres desde lo alto de un autobús, siguiendo los pasos de sus predecesores revolucionarios, Karl Marx y Friedrich Engels. Cruzkaya advirtió ese interés de su marido. Le gustaba el bullicio de esta gran ciudad comercial y juntos vivimos muchas tranquilas plazas londinenses, las casas con entrada propia y ventanas resplandecientes. Pero siempre estaban a la vuelta de la esquina, las calles estrechas donde vivían los trabajadores, con filas de ropa tendida y niños pálidos que jugaban en el arroyo. A estos sitios íbamos a pie y viendo el enorme contraste entre la vida acomodada y la pobreza, Illich murmuraba. Dos naciones, dos naciones. En 1903 los socialistas rusos se reunieron en un sórdido salón de actos londinense. El partido estaba dividido en dos partes muy igualadas. Los oponentes de Lenin querían aceptar como miembro del partido a cualquiera que estuviera dispuesto a apoyarles. Cuanto más extendido esté el título de miembro del partido, mejor. Solo nos serviría la satisfacción en el que cada huelguistaca trabajador pudiera llamarse miembro del partido. Pero Lenin y sus partidarios estaban decididos a que solo se admitiera como miembros del partido a un núcleo de entusiastas. Es preferible que diez auténticos trabajadores no puedan decir que son miembros del partido a que un charlatán tenga el derecho y la oportunidad de serlo. El grupo de Lenin ganó por dos votos. Se convirtieron en los bolcheviques, la mayoría, y los perdedores fueron los mencheviques, la minoría. Hubo una violenta discusión referente a las tácticas que debían emplearse en Rusia en aquel momento. Era poco después de los acontecimientos revolucionarios en Rusia y la mayoría de los mencheviques presentes en aquella reunión concreta dijeron, descansemos durante una temporada. Los trabajadores están cansados. No debemos presionarles demasiado. Pero Lenin saltó de la silla furioso, lo que no casaba con el hombre frío que yo había conocido, y dijo, eso no son más que tonterías, son ustedes, señores míos, los mencheviques quienes están cansados. La clase obrera rusa no está cansada, al contrario, está llena de energía, rebosa ganas de luchar por su libertad y el derrocamiento del zarismo. El zar, por su parte, parecía ignorar los acontecimientos que acabarían decidiendo el destino de su trono, su familia y su país. Comenzó en 1904 y Nicolás estaba enzarzado en una guerra con Japón para satisfacer dudosas aspiraciones territoriales. La vida formal de la corte seguía inalterable. Muy lejos de este elaborado ceremonial, los ejércitos rusos sufrían una derrota tras otra para acabar rindiéndose ante los japoneses y volviendo a casa derrotados. Lenin comentó el desastre con sequedad. No es el pueblo ruso, sino la autocracia, quien ha de avergonzarse de la derrota. El pueblo ruso ha salido ganando con la derrota de la autocracia, donde Portov no es sino el preludio a la capitulación del zar. En San Petersburgo las noticias de la humillación de la derrota se vieron seguidas por el frío glacial de enero. Aquel fue un invierno de descontento. El domingo 9 de enero, 200.000 personas fueron hasta el Palacio de Invierno para presentar una petición al zar. Todos estaban desarmados. Llevaban iconos y muchos de ellos cantaban, Dios salve al zar. Sus peticiones de mejores condiciones de vida eran modestas, pero Nicolás decidió no aceptarlas. ¡Aguén! Ese día pasó a la historia como el domingo de sangre. Murieron más de mil manifestantes y más de 5.000 resultaron heridos, principalmente mujeres y niños. Pero el zar encontró tiempo para escribir su diario como de costumbre. Hoy ha sido un día difícil. Se han producido serios disturbios en San Petersburgo porque los trabajadores pretendían llegar al Palacio de Invierno. Las tropas se vieron obligadas a disparar sobre ellos y muchos murieron o resultaron heridos. Dios mío, cómo me conmovió y qué duro fue presenciar aquello. Mi madre ha venido a comer. Después llevé a mi hija ahí y la daré un paseo. Lenin se encontraba en Ginebra cuando las primeras noticias de aquel domingo sangriento llegaron al resto de Europa. Iba hacia la biblioteca acompañado por Kruskaya cuando se enteró. Inmediatamente cambiaron de rumbo y se dirigieron a un pequeño café de emigrados donde encontraron a sus amigos bolcheviques muy excitados leyendo las últimas ediciones de los periódicos suizos. Lenin vio que sus sueños revolucionarios estaban al alcance de la mano. Ha de haber un levantamiento armado, un levantamiento armado inmediato. Decir que no podemos ganar es hablar como cobardes. En la calma de esta biblioteca ginebrina se aplicó al estudio de las implacables técnicas de la guerra civil. Este volumen concreto, Las memorias de los revolucionarios rusos del siglo XIX, conserva aún sus notas escritas en los márgenes. En octubre de 1905 se reunieron por primera vez en San Petersburgo representantes de los trabajadores de la ciudad. Se autodenominaron Consejo, que en ruso se dice Soviet. Y una de sus primeras decisiones fue convocar una huelga general. A finales de octubre, San Petersburgo estaba paralizado. Con tres millones de trabajadores en huelga, el zar se vio obligado a hacer concesiones por primera vez y prometió elecciones libres para una asamblea nacional. Pero los huelguistas estaban decididos a resistir y sus líderes propugnaban la desaparición de la monarquía. ¡Viva! 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 En Moscú, una brigada de combatientes bolcheviques, apoyada por miles de huelguistas, levantó barricadas en las calles. El zar mandó llamar a su ministro del interior. Esta situación no puede durar. Son sus cabezas o las nuestras. le ordeno que tome las medidas que considere necesarias. ¡Viva! 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 El año de 1905, que había empezado con un domingo de sangre, terminó con otra masacre. El poder del zar parecía inatacable de nuevo y los líderes del soviet fueron desterrados. Su último presidente, un socialista, aunque todavía no un seguidor de los bolcheviques, se llamaba León Trotsky. Tres meses después la Asamblea Nacional Prometida se reunía por primera vez. Lenin la atacó desde el exilio. La Asamblea Nacional es un instrumento inadecuado para lograr la victoria de la revolución. El gobierno ruso sigue siendo un despotismo militar, con la cara lavada por formas parlamentarias. Por su parte, el zar convocaba y disolvía la Asamblea a su capricho. Por fin se acabó. Hoy he disuelto la Asamblea Nacional. Ha hecho un tiempo espléndido. Después de cenar he leído un libro y he dado un paseo en barco. Era una época de represión y en los archivos de la policía figuraban los nombres de muchos que después tomaron parte en la revolución de octubre de 1917. Piet Jomsky. Joseph Stalin. Tuvieron lugar más de 5.000 ejecuciones y 40.000 prisioneros políticos murieron en la cárcel. Decenas de miles más fueron condenados a trabajos forzados en Siberia. Uno de ellos era Mijail Lebedev. Había una cosa que nos decían continuamente. Eres mío y contigo hago lo que me da la gana. Otros mostraban todavía más respeto. Te daré de comer si me parece. Lo primero que encuentre. Y si no me parece, te mueres de hambre. No es que seas una cosa. Es que eres una cosa mía. Nos tenían en celdas que se debieron construir para cualquier número de presos a partir de 40 o 45. Y la comida. Aquello no se podía llamar comida. La llevábamos bazofia para cerdos. No era más que agua con unas cuantas cosas flotando. Dios sabe lo que serían. Y esa era toda la comida. Bueno, ¿y qué? Después de todo, la cárcel es la cárcel. Y reprime por completo cualquier sentimiento humano. La vida de la buena sociedad de San Petersburgo seguía como de costumbre. Y las hijas de las familias acomodadas se dedicaban a hacer obras de caridad, porque los rusos son gentes muy generosas. Otras hijas aprendían las delicadas exigencias de la vida ociosa. Esta famosa academia se conocía con el nombre de Instituto Smolny. Desde este mismo edificio, Lenin anunció la victoria bolchevique en 1917. La mecha volvió a prenderse en 1912, en los yacimientos de Oro de Lena, en Siberia, donde los mineros amenazados con un recorte de los jornales fueron a la huelga. Mijael Lebedev era uno de ellos. Esperaban un momento propicio para hacer fuego. De repente se oyó un ruido, como si se rasgara un trozo de lona. Aquel debió ser el primer disparo. Escuché. Después hubo otro. Los obreros empezaron a gritar. Se oyó un ruido y de pronto todo el mundo cayó al suelo. Yo también. Al caer vi a Daniló, que estaba a mi lado, tumbado de espaldas de una forma muy rara, con un cigarrillo apagado en la mano y mirándome fijamente. Y entonces vi un gusano negro que le salía de detrás de la oreja. Me di cuenta de que era sangre. Iba en serio. Disparaban de verdad. Después otra descarga, otra más, y luego el silencio. Tras los incidentes de Lena, Lenin fue a Polonia, porque quería estar próximo a lo que ocurría en su patria. Todos los días, después de una cena de sopa y albóndigas, daba los últimos retoques a su artículo para Pravda y lo llevaba al correo. Kruskaya describe su vida allí. Vivíamos en un círculo pequeño y muy estrecho de camaradas. Nuestros amigos salían a pasear con nosotros. Nos pusieron el mote de El Grupo de la Clase Alta. Y siempre nos invitaban a los conciertos. Vladimir sentía un gran amor por la música. La paz y el orden de su vida en el campo ofrecen un extraño contraste con la pasión revolucionaria de las ideas de Lenin. A 400 millas de allí, en la ciudad de Sarajevo, en los Balcanes, se celebraba algo. Era el 28 de junio de 1914 y el archiduque de Austria, Francisco Fernando, se encontraba en visita de Estado. Entre la multitud que le esperaba había un joven con una pistola. Alemania declaró la guerra el 1 de agosto de 1914. Y en Rusia surgió un repentino sentimiento de unidad en aquella nación dividida. El padre efectuó su esperada aparición en el balcón, jurando no firmar la paz, mientras quedara un solo soldado extranjero sobre el suelo de la madre Rusia. El pueblo le vitoreaba, se arrodilló para recibir su bendición y algunos le llamaban el gran padre de su pueblo. La fiebre de patriotismo que agitaba al resto de los países europeos se apoderó también de Rusia. En la primera semana de guerra se movilizó un ejército de un millón y medio de hombres. Voluntarios que se dirigían hacia la masacre humana más grande que se ha conocido. En los sombríos campos de batalla de la Europa del Este, uno de cada dos hombres causaría baja. Los muertos quedaban con frecuencia insepultos y los heridos abandonados se helaban en su propia sangre. Con la guerra Lenin fue expulsado de Polonia y se trasladó a Ben en Suiza. Convocó allí a todos los bolcheviques disponibles. Se reunieron en un bosque de las afueras de la ciudad y Lenin esbozó sus opiniones sobre la guerra. La derrota de la monarquía zarista es un mal menor que la derrota de la Alemania del Kaiser. Cuanto mayores sean las pérdidas en la guerra, antes se darán cuenta todos de que se ha traicionado al pueblo. Nuestra misión está clara. Propaganda total, tanto en las fuerzas armadas como entre la población civil. Instándoles a dejar de apuntar con sus armas a los soldados del así llamado enemigo, que son en realidad sus hermanos. Debemos organizar grupos clandestinos en los ejércitos de todos los países. Esta guerra no es más que una guerra imperialista. Debemos convertirla en una guerra civil, ahora. Para los miembros bolcheviques de la Asamblea Nacional, las palabras de Lenin tuvieron una consecuencia inmediata. Se los detuvo por oponerse a la guerra. Se los condenó por alta traición y se los desterró a Siberia. Todos pensaban que los grandes ejércitos rusos marcharían por Europa como una apisonadora, pero estaban mal equipados y dirigidos de forma incompetente. Hindenburg, el comandante alemán, les infligió una derrota clásica en Tannenberg durante el primer mes de guerra. Las tropas alemanas aislaron y rodearon al ejército ruso. Y en agosto de 1914, los rusos sufrieron 300.000 bajas entre muertos, prisioneros o heridos graves. El comandante en jefe, el gran duque Nicolás, primo del zar, fue relevado de su puesto. El zar en persona tomó el mando, pero las derrotas continuaron. Los soldados siempre podían depositar su confianza en lugares más altos, sentimiento que compartía el propio ministro de la guerra del zar. Evitaremos la derrota si tenemos fe en la protección de San Nicolás, patrono de la Santa Rusia, y en las distancias inconmensurables. Pero uno de cada tres hombres no tenía rifle. Y muchos de ellos no tenían ni siquiera botas. En el palacio de Sascoiselo, donde la zarina vivía junto a su hijo inválido y a sus hijas, predominaba una extrañísima influencia religiosa. Rasputín, un campesino borrachín e inculto, ejercía un misterioso poder sobre la reina, quien creía que sus poderes místicos podrían curar la enfermedad de su hijo. Siendo favorito de la zarina, Rasputín había ascendido a las más altas instancias. Su fama de libertino nunca hizo disminuir el magnético atractivo que tenía para las bellezas del momento, y la zarina estaba embrujada. Insiste en que se debe hacer exactamente lo que dice. Tiene un significado profundo. Pero este dibujante veía las cosas de otra manera. Bajo la influencia de Rasputín, la zarina escribía largas y sentenciosas cartas al marido que estaba en el frente. Mi querido Nicky, me sangra el corazón cuando pienso que has de soportar tantos reveses sin tenerme a tu lado. Llevas una carga tan pesada sobre tus pobres hombros. Ningún espíritu de equipo, ninguna confianza en los oficiales. Pero espero que visites a los soldados siempre que puedas, y me imagino su alegría al verte. Mi consuelo es cuidar a los heridos, el aliviar sus sufrimientos, aunque sea en pequeña medida. Ayuda a mi corazón a sobrellevar su dolor. La zarina organizó su propio hospital militar junto a San Petersburgo. Era más limpio y más tranquilo que la mayoría de ellos. Había crecido el número de moribundos y heridos procedentes del frente, a medida que las fuerzas de Hindenburg hacían retroceder cada vez más al ejército ruso. Y los reveses de la guerra acrecentaron la hostilidad popular contra su amigo Rasputín. En diciembre de 1916, Rasputín fue invitado a la casa del príncipe Yusupov en San Petersburgo. Y mientras sus amigos aristócratas ponían el yankee Doodle Dandy en el gramófono, fue asesinado. La zarina quedó abrumada por el dolor. Esta noche gran escándalo en casa de Yusupov. Una gran fiesta, todos borrachos. La policía oyó disparos y dice que nuestro amigo ha sido asesinado. Ni puedo ni quiero creerlo. Que Dios nos asista. Los conspiradores sacaron el cuerpo de la casa. Habían echado enormes dosis de cianuro en su vino y sus pasteles, pero al ver que esto no surtía efecto, le dispararon al corazón. Rasputín persiguió a sus asesinos rugiendo. Le dispararon de nuevo dándole en la cabeza. Por último, arrojaron su cuerpo al río. El invierno ruso de 1916 fue uno de los más fríos de este siglo. El estado de los transportes era caótico. Las fuentes de energía quedaron cortadas y era difícil conseguir pan, no porque no lo hubiera, sino porque no llegaba. Con tristeza y sin entusiasmo, el ejército pasó entre escalofríos aquellos meses gélidos. Tras la humillación de la derrota, las penurias y privaciones del invierno ruso. El ejército, deshecho, sólo podía aguantar en espera de la primavera y librarse de sus muertos. El ejército, deshecho, el ejército, deshecho. El ejército, deshecho. El ejército, deshecho, deshecho. Hasta las víceras raciones de guerra tenían dificultades para llegar a las ciudades y el descontento impreciso del pueblo estalló en la calle. La zarina se mantuvo inconmovible. Las gentes van por las calles gritando que no tienen pan. Lo hacen únicamente para crear nerviosismo. Pero esto pasará y las aguas se calmarán siempre que la Asamblea Nacional se porte como es debido. Pero ahora la Asamblea Nacional incitaba al pueblo a rebelarse contra sus gobernantes. El 23 de febrero empezó una huelga general en San Petersburgo. Casi 100.000 obreros tomaron parte en las manifestaciones. Acabad con las manifestaciones en la capital, ordenó el zar. Pero fue inútil. Cuatro días más tarde, la guarnición de la ciudad se unió a los huelguistas. La mayoría de los amotinados eran soldados regulares. Aquello fue decisivo. Sin fuerzas militares no había forma de restablecer el orden y el destino de San Petersburgo, de Rusia y del zar estaba ahora en manos del pueblo. Buscando desesperadamente líderes, los manifestantes se dirigieron a la Asamblea Nacional. En el mismo edificio se estaba celebrando ya un consejo de soldados y trabajadores, un nuevo soviet. Y a partir de ese momento se constituyó en rival de la Asamblea. Alessandr Kerensky, un abogado de 35 años, era miembro tanto de la Asamblea como del soviet. Era un gran orador y su valeroso llamamiento al derrocamiento del zar lo convirtió en un héroe popular. Cuando las tropas del frente tuvieron noticias de los disturbios de la capital y se enteraron de que el zar podía ser derrocado en cualquier momento, lanzaron vivas, se rieron y agitaron pancartas como todos los demás, sin duda en la esperanza de que el nuevo gobierno terminara con la guerra. El 2 de marzo de 1917 cayó el último de los Romanov. Sin grandes alaracas, sin ofrecer siquiera una breve resistencia, Nicolás firmó el documento de abdicación. Fueron implexibles y él tuvo que abdicar. Los miembros de la Duma subieron al tren en una vía muerta y exigieron su abdicación. Y él accedió, no podía hacer otra cosa. Y lo más trágico era que en el documento de la abdicación figuraban todos los títulos maravillosos que tenía. Empezaba con Nos Nikolai II Aleksandrovich, emperador soberano y absoluto de todas las Rusias, zar de Polonia, gran príncipe de Finlandia y Lituania, y zar de Siberia, zar de Kov, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Señor Iospodi de otras muchas tierras a todos nuestros leales súbditos, cuando en realidad le quedaban muy pocos súbditos leales. Y cuando salió del cuartel general para dirigirse a la capital, todos sus cortesanos le iban abandonando subverticiamente, se iban bajando en las estaciones intermedias. Y llegó solo. Y se arrojó llorando en brazos de su esposa, porque sentía que había sufrido una tremenda humillación. Naturalmente, nadie quería alzar en aquel momento. Pero le dijo a su mujer, si Rusia entera se pusiera ahora de rodillas para pedirme que volviera, no lo haría. Lazarina adoptó otro punto de vista. Comprendo lo que has hecho, héroe mío, y juro por mi vida que volveremos a verte en el trono. Por obra de tu pueblo y de tu ejército, serás coronado de nuevo por el mismo Dios sobre esta tierra, en tu patria. El día de la abdicación, Alessander Kerensky fue fotografiado en los jardines del Palacio Real. Líder de un grupo de idealistas de clase media, contaba con el aplauso de las masas. Milagros como el nuestro que convierten a los esclavos en hombres libres solo se dan una vez en cada siglo. Sea nuestro lema, libertad, igualdad, fraternidad. Se formó un gobierno de coalición entre el centro y la derecha. Su primer ministro era el conservador Príncipe Luov y Kerensky era el ministro de justicia. La multitud invadió y saqueó los antiguos centros oficiales zaristas, destruyó la dirección general de policía y tomó las cárceles al asalto. Más valor práctico tuvo la liberación de más de mil prisioneros políticos. Muchos de ellos eran bolcheviques, que, para sorpresa y consternación del nuevo gobierno, no tardaron en atacarlo tachándolo de burgués y de reaccionario. Uno de los que regresaron a casa del exilio de Siberia era un joven llamado Molotov. Otro era Stalin, el hombre de acero. Vivía en Zúrich, escribiendo propaganda y manteniéndose en contacto con la organización bolchevique en Rusia. Cuando tuvo noticias del alzamiento de febrero, vivía sobre este restaurante en el barrio viejo de la ciudad. No tardó en escribir a Rusia proponiendo un plan de acción. Hizo un llamamiento para que se terminara la guerra y apeló a los trabajadores de todas las naciones combatientes para que derribaran a sus gobiernos respectivos. Decidió abandonar su tranquilo refugio suizo lo antes posible para ir a San Petersburgo y a la revolución. Cuando emprendió el viaje de vuelta, llevaba diez años fuera de su patria e iba acompañado por otros revolucionarios que, como él, habían estado esperando este momento durante todo el tiempo que duró su exilio. Cruzaron Alemania en un tren privado. El kaiser les había garantizado su seguridad. El gobierno alemán veía ventajas evidentes en ayudar a unas personas que se oponían tan violentamente a que Rusia continuara en la guerra. Desde Alemania, los exiliados cogieron un ferry que los llevó por el Báltico hasta Trellevor, en Suecia, desde donde siguieron para Estocolmo. Tuvieron el tiempo justo para que Lenin se comprara un par de zapatos nuevos y para que alguien hiciera esta fotografía. Un grupo de revolucionarios corriendo para llegar a la revolución. Después siguieron hacia el norte, por Finlandia. Por fin, el 3 de abril de 1917, se acabó el largo exilio. Ocho días después de haber abandonado Suiza y seis semanas después del levantamiento de febrero, Lenin llegó a San Petersburgo. Se había congregado una gran muchedumbre en la estación para recibirle y muchos sin duda pensaban que los felicitaría por una revolución que según ellos creían había triunfado. Pero para Lenin la auténtica revolución aún estaba por hacer. Cuando el nuevo gobierno os habla con suavidad y os hace promesas, ¡os está engañando! De él no conseguiréis más que guerra, hambre y terratenientes. Y lo que vosotros necesitáis es paz, pan y tierra. El día siguiente a su llegada, Lenin se dirigió al Soviet en el Palacio Tauride y volvió a sorprender a sus oyentes con un fuerte ataque contra el gobierno. La mayoría de nuestros socialdemócratas han traicionado el socialismo. Nosotros queremos construir el mundo de nuevo de la única forma posible, con la toma del poder por parte de la clase obrera y los campesinos que viven en la miseria, con la mayor revolución obrera de la historia de la humanidad. Es el momento de desprenderse de la camisa vieja, sucia y de ponerse una nueva. Cuatro semanas después de la llegada de Lenin, León Trotsky regresó desde Nueva York. Durante los doce años precedentes, él y sus partidarios se habían opuesto frontalmente a Lenin, pero ahora sus brillantes dotes de orador y organizador lo convertían en un aliado valioso de los bolcheviques. Mientras tanto, el nuevo gobierno parecía estar perdiendo pie. A finales de abril de 1917, 30.000 soldados y la mayoría de la población de San Petersburgo se manifestaron coreando eslogans que pedían el fin de la guerra. Y el primero de mayo sirvió como excusa para continuar con las manifestaciones. El pueblo disfrutaba de una libertad de expresión recién adquirida y la empleaba para derrocar al gobierno que la había concedido. En los campos de batalla, los llamamientos bolcheviques a la paz encontraban oídos dispuestos. Enviaron agitadores al frente y a veces estos consiguieron incluso convencer a los soldados de que aquellos que habían considerado enemigos eran en realidad hermanos. El gobierno, nervioso por los motines militares, nombró a Kerensky ministro de la guerra. Apelando a la confianza y disciplina de las tropas, este aseguró a los aliados que Rusia seguiría luchando. La delegación americana recibió con agrado estas afirmaciones y reconoció la legalidad del nuevo gobierno. También acudieron los ingleses y se mostraron debidamente impresionados al explicarle a Kerensky que tenían lugar manifestaciones antivolcheviques en la capital. Rusia no es una rana para los experimentos de Lenin, decían las pancartas. El frente ruso podía estar desmoronándose, pero el batallón de mujeres, cuando menos, mostraba la lealtad y disciplina que el gobierno demandaba. La suya fue una lealtad que se mantuvo firme hasta la noche de la victoria bolchevique en octubre. Por el momento, parecía que los acontecimientos seguían el curso deseado por Kerensky, quien visitó el frente y recibió una bienvenida leal y entusiasta. Nombró a otros generales y lanzó una nueva ofensiva. Tanto los nuevos generales como la ofensiva fracasaron. Después de cada derrota militar, aumentaba la popularidad de los bolcheviques. Después de todo, ellos seguían haciendo llamamientos a la paz. Dicen que en Rusia no hay ningún partido político preparado para asumir el poder en solitario. Yo digo que sí lo hay. Nuestro partido está preparado. Exigimos que se publiquen los beneficios secretos que los capitalistas están obteniendo con la guerra. Después los detendremos. Kerensky tampoco se quedaba callado. Vosotros, los bolcheviques, proponéis soluciones infantiles. Detener, matar, destruir. ¿Qué es lo que sois, socialistas o policías? A medida que transcurría el verano, crecía la tensión en San Petersburgo. Las manifestaciones eran espontáneas e incontroladas. Ni el gobierno ni el soviet dominaban la situación y la revolución corría el peligro de naufragar en un mar de anarquía. Después de dos días de ira y confusión en los que participó medio millón de personas, los bolcheviques respaldaron oficialmente a los revoltosos y el 4 de julio hubieron de enfrentarse a la violencia. ¡Gracias! 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 Alexander Kerensky se convirtió en primer ministro de Rusia el 7 de julio y no tardó en actuar según el espíritu simbolizado por las descargas saqueó el cuartel general de los bolcheviques, antigua casa de la bailarina se cursaron órdenes de detención contra los líderes bolcheviques y por primera vez se acusó oficialmente a Lenin de ser un agente alemán pero los bolcheviques le ayudaron a escapar disfrazado con una peluca castaña y con su característica barba afeitada sirviéndose de un pasaporte falso a nombre de Ivano suyó al norte se refugió en Radliff a sólo 20 millas de la agitación de la capital y durante el somnoliento verano de 1917 permaneció escondido allí como la mayoría de los prófugos dependía de sus amigos para que le proporcionasen todo lo que necesitaba necesito una cinta para el sombrero, polvos para limpiarme los dientes, un tazón y una brocha de afeitar pasado un tiempo se sintió intranquilo y recorrió el lago buscando un escondite más seguro convirtió un pequeño cobertizo de paja en una casa primitiva y aquí, sirviéndose de un tocón como mesa de escribir esperó a que se produjera la revolución desde abril el número de miembros del partido se ha duplicado el ejército está desmoralizado y los campesinos se inclinan cada vez más por nosotros el gobierno está dividido y es ineficaz la revolución burguesa se convertirá en la revolución de la clase obrera sucederá, no hoy, ni mañana pero sí muy pronto el 12 de agosto en el Teatro Bolsoy de Moscú el gobierno provisional hizo un desesperado intento por aunar las dispersas fuerzas del país y crear cierto sentimiento de unidad se convocó una reunión de todos los partidos para tratar de buscar la salida al dilema de Rusia acudieron más de 2.000 delegados que llenaron las butacas y los palcos del teatro debían representar todos los grupos existentes en el triste caos de la sociedad y la política rusas pero los bolcheviques no se encontraban allí boicotearon la reunión convocaron una huelga el día de la conferencia y acusaron a los delegados de no ser los auténticos representantes del pueblo al final de una larga sesión de divagaciones güeras se adelantó un hombre fuerte el general Kornilov, nuevo comandante en jefe que se enfureció tanto con la confusión dominante que se tomó la justicia por su mano con una iniciativa militar ya es hora de acabar con estos espías alemanes eliminar a sus cabecillas y dispersar a los soviets quiero desplazar una unidad a corta distancia de la capital así cuando los bolcheviques se manifiesten trataremos a esos traidores como se merecen aunque el gobierno lo había prohibido los tanques de Kornilov avanzaron hacia la capital Kerensky le relevó del mando y Kornilov a su vez exigió la dimisión del gobierno sus unidades se acercaban cada vez más a San Petersburgo pero Kornilov había cometido un grave error de cálculo el soviet llamó a sus soldados y obreros para la defensa y estos formaron una milicia de 25.000 hombres que fue el embrión de la Guardia Roja de la Revolución de Octubre Kornilov se encontró con la resistencia de un movimiento auténticamente popular a cuya cabeza estaban los bolcheviques contra semejante resistencia las unidades de Kornilov combatieron en vano y hasta su famosa división salvaje, los feroces cosacos quedó minada cuando el nieto de uno de sus grandes héroes nacionales se reunió con la delegación para tratar de convencerles de que depusieran su actitud los que habían conseguido resistir a Kornilov volvieron a la ciudad aquella no era una victoria del gobierno sino del partido bolchevique Trotsky, liberado de prisión a mediados de septiembre fue elegido presidente del soviet de San Petersburgo por primera vez los bolcheviques tenían la mayoría tanto en el soviet de San Petersburgo como en el de Moscú sus esperanzas, tan escasas en julio, aumentaban con rapidez el 10 de octubre se reunió en esta casa el comité central de los bolcheviques y aprobó por 10 votos contra 2 la propuesta de Lenin de una insurrección armada el acta está escrita por su mano la situación está clara o la dictadura de los militares o la dictadura del proletariado las masas nos han otorgado su confianza y no piden palabras, sino hechos en el instituto Smolny, antigua academia de señoritas los bolcheviques organizaron la insurrección el periodista americano John Reed describió la escena el instituto ha sido tomado por organizaciones revolucionarias de trabajadores y soldados en el interior hay más de 100 salas en cuyas puertas hay placas de esmalte que informan al transeúnte de que se trata de la clase de señoritas número X o la sala de profesores pero sobre ellas hay ya otros carteles prueba de la vitalidad de un orden nuevo comité central del soviet o unión de soldados socialistas los largos pasillos abovedados iluminados por débiles luces eléctricas resuenan al paso apresurado de obreros y soldados y el ruido de sus botas produce un trueno profundo e incesante en el suelo de madera los descansillos rebosaban de panfletos y escritos políticos el 23 de octubre los batallones bolcheviques salieron a tomar posiciones en la calle el gobierno Kerensky aun sabiendo lo que ocurría hizo muy poco para detenerlos el gobierno se encontró de repente falto de apoyo militar lo mejor que pudo reunir fue el todavía leal batallón de mujeres algunos cadetes y algunos estudiantes más el regimiento ciclista en reserva en el palacio de invierno los defensores levantaron barricadas contra el ataque que esperaban alaño de mujeres El 24 de octubre, en el Instituto Smolny, los bolcheviques ultimaron sus planes para la revolución. Sus líderes trabajaban sin dormir. En la madrugada del 25 de octubre, las brigadas combatientes de los bolcheviques salieron del Instituto Smolny para apoderarse de los puntos cruciales de la ciudad. Las estaciones de ferrocarril, el Banco Nacional, la central de teléfonos y el puente principal sobre el río. Había empezado la revolución. ¡Gracias! 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 A bordo del crucero Aurora, el comisario bolchevique era el comandante Belise. La zona rodeada fue iluminada por un electricista para permitir que las brigadas armadas de obreros, soldados y marineros convergieran en el centro de la ciudad y rodearan el palacio de invierno. Al anochecer, recibimos órdenes de hacer un disparo sobre el palacio. Hubiera debido efectuarse a las nueve en punto. Pero después de un retraso, cuando a las nueve y cuarenta y cinco se informó de que se había recibido la señal de la fortaleza Pietropol, yo, como comisario, di orden de que se hiciera un disparo sobre el palacio de invierno. ¡Gracias! 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 Comienza una nueva era de la historia rusa. Terminaremos la guerra. ¡Aboliremos la propiedad de la tierra! ¡Los trabajadores ejercerán un auténtico control sobre la industria! ¡Larga vida a la revolución socialista mundial! A la mañana siguiente se concentró una muchedumbre ante el palacio de invierno. Una muchedumbre desconcertada. En ocho meses habían sido abolidos primero el zarismo y después la democracia liberal. Solo Kerensky había conseguido escapar antes de que cayera el palacio. El zar y su familia no tardaron en ser asesinados por los bolcheviques. La dictadura del proletariado, encabezada por Lenin, gobernaba el país. En solo diez días la revolución había transformado Rusia y conmovido al mundo. Fue al undécimo día cuando llegó la nieve. Nos despertamos por la mañana y vimos el alféizar de la ventana cubierto por una montaña de nieve y la lluvia de copos era tan espesa que no se veía a tres metros. Ya no había barro. En un momento aquella ciudad sombría se había vuelto blanca y resplandeciente. A pesar de la revolución, Rusia entera se precipitaba vertiginosamente en un futuro desconocido y terrible. La ciudad se llenó de alegría con la nieve. Todo el gris había desaparecido. Solo se veían las agujas y las cúpulas, doradas y de colores, que brillaban con bárbara magnificencia entre la nieve blanca. Hasta salió el sol, un sol pálido y acuoso a medio día. Desaparecieron los resfriados y los dolores reumáticos de los meses de lluvia. La vida de la ciudad se hizo más alegre y hasta la misma revolución procedió más a prisa. Moscú, Plaza Roja. Donde antes los ricos paseaban en coche, hay ahora una larga cola que avanza hacia la tumba de Lenin. Vienen gentes de todos los rincones de ese enorme país, muchos millones al año, bajo el sol y bajo la nieve. El pueblo ruso ha conseguido mucho y ha padecido mucho. Una transformación industrial única en la historia y una guerra que destruyó completamente el 80% de esas industrias. De la edad oscura a la energía nuclear, pacífica o bélica. De la primera victoria de Lenin por medio de una guerra civil y las salvajes purgas de Stalin, a una cuidadosa convivencia y una libertad personal mayor que la de cualquier época posterior a los 10, que siguieron a la abdicación de Nicolás II. Pero ¿quién puede decir a dónde les llevará el camino que comenzaron a andar en 1917? Y en nosotros. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!